Mi invitación es que venga porque es una experiencia donde uno aprende y donde uno se libera de muchos temores sobre todo de la paternidad cuando es la primera vez, donde uno conoce otras parejas, donde se soporta y un soporte entre las personas que estamos en la misma situación y vamos viendo que es un proceso muy natural, muy lindo, muy chévere de aprendizaje y de crecimiento mutuo. Entonces yo los invito a que tomen esa decisión, sobre todo a los maridos, a los que van a los futuros papás, los invito porque es súper chévere y súper bacán. Yo los invito a que hagan parte de Nacer Feliz a esos papás que están buscando tener un embarazo más consciente porque en el día a día, en la rutina del trabajo, de lunes a viernes, uno se absorbe todo el tiempo, piensa solamente en el trabajo y de vez en cuando se conecta con su bebé. No, este es un espacio donde cada semana te encuentras con tu bebé, con otras parejas que están pasando por lo mismo, están sintiendo lo mismo que tú y tu pareja. Entonces es un espacio maravilloso que te hace crecer sin duda y te hace estar muy preparado para enfrentar esa etapa. Vale la pena venir a Nacer Feliz porque necesitamos entregarle al mundo mejores personas y es nuestra responsabilidad y estar aquí es parte, digamos, de hacer un proceso para poder encontrar o ver resultados para el futuro. O sea, el mundo lo va a agradecer. Pues no sé, yo creo que venimos de una cultura en donde la paternidad precisamente ha sido como muy bloqueada, como que hemos sido, no sé, como emocionalmente y a nivel sensible, hemos sido como muy bloqueados como padres y creo que este es un espacio que nos reconcilia con eso que somos, como eso, como seres sensibles, que estamos ahí para, como decía Andrea, hacer mejores seres humanos. Yo invitaría a otras parejas, a otros padres a este espacio diciéndoles que tal vez dejen de buscar afuera cuando las respuestas están en su interior, solamente hay que saber conectarse con uno mismo y ser consciente de que estamos en plena capacidad de llevar a cabo una maternidad saludable y feliz si la hacemos de una forma consciente. Pues, sí, yo invitaría a las parejas y a otros padres a este espacio de Nacer Feliz porque es un espacio que te permite volver a ser, que es algo importante, volver a ser. Uno está en un mundo donde todo el tiempo tiene que aparentar y en este espacio te permite ser y expresar lo que tú eres. Y eso te permite sanar y te permite aportarle a la crianza de los niños lo que ellos necesitan. En Nacer Feliz tuve la oportunidad de reencontrarme, de reenamorarme de mí misma, de mirar mi infancia con otros ojos. Y esto me dio las herramientas para poder relacionarme de una forma mejor y más tranquila con mi hija. Y lo que creo que hizo Nacer Feliz fue prepararnos para afrontar retos todos los días y seguir aprendiendo. Pues uno cree a la edad que tiene que se conoce, pero definitivamente hay cosas que uno no ha experimentado y uno no sabe cómo va a responder, entonces yo les cuento sobre todo esa experiencia y les digo que tienen la oportunidad de prepararse más que para un momento, es para el resto de vida porque esto de la crianza no acaba, yo creo. Yo recomendaría Nacer Feliz porque es un aprendizaje sobre la tranquilidad, la conexión y porque definitivamente yo noto que los bebés de Nacer Feliz son distintos. Son niños felices, conectados, que se ocupan de sí mismos, que están con papás también conectados y desde el amor.